Bueno. Momento del postre. Tiramisu. Tiramisu. Pero te voy a contar una cosa. No quiero saber la historia porque se la ha escuchado millones de veces, así que vamos directamente al postre. Y cada uno cuenta su historia. Claro. Que busquen en Google. Ya todo el mundo sabe dónde viene. Por eso, un prosecco italiano. Espectacular. Ideal para este postre. Café express. Sí. Buen café express. Nosotros, el de Shock Clurin, lo usamos nosotros. Qué bueno. Vainillas. ¿Café solo? Solamente café. Sin azúcar, sin nada. Perfecto. Licor de café. Tía. La tía. El de la tía. El café de la tía. La mamá de Jesús. Exacto. La tía de... Al café. Al café. Al café. Poquito se le ha puesto. Poquito, poquito. Nada más. Entonces, ahora vamos a... En la... ¡Asa! Yo pensé que la vino nada más, pero... No, no. No le gusta todo. Cuando no hay otra cosa de quemar también. El de la seriedad. Exacto. Muy bien, muy bien. Pero, ¿un poquito qué es? Vamos a revolver un poquito, por la duda, que el licor no haya penetrado en el café. ¿Sí? Bueno, vamos a las vainillas, que son fabricación nuestra. O sea, al cliente que quiere venir a Plaza Mayor a comprar vainillas, estas son las vainillas. Las vainillas. Mira, caseritas. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rica! ¿Aplique? Sí, dos, 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 tres. Nada que ver con el paquete que uno conoce. Esto es de verdad. Entonces, la tenemos que mojar, pero hay que tratar que no se rompa. Ah, lo sé, es una idea. Mojarla sin que se rompa. Claro. Una rapidez. Ya está. Un vuelta y vuelta. Un vuelta y vuelta. Hay que tener cancha para mojarla y sacarla, ¿no? Qué rico que es el queso mascarpone. Es de verdadero queso mascarpone, de verdad. Porque a algunos le ponen un queso crema común, más barato, pero no. Claro, para que vea que la gente, no mentimos. Bien. Es el verdadero. Es el verdadero. Ah, esto va. Sí. Ah, lleva una porción generosa. Sí, sí. Para hacer medio kilo, más o menos. Y más o menos, sí. Para hacer un tiramisú. Este tiramisú, ¿para cuántas porciones rinde, más o menos? Claro. Y este rindirá... Para tres bestias como nosotros. Claro. Para nosotros llega justo. Justo y te digo hasta ahí, ¿eh? Bueno, como esto hay que mezclarlo con yemas crudas, ¿sí? Ah, ¿con yemas crudas? Sí, pero ustedes saben que yo eso no trabajo por la salmonella y que pueda tener. Sí. Entonces hice preparar un samballón. Uy, qué rico. Entonces lo vamos a hacer con samballón. Mirá lo que te preparé. ¡Mirá lo que está este samballón! Estuve haciendo un curso con el samballón. Ah, no te puedo creer. ¿Samballón de cuántos huevos? Ocho. Ocho huevos. Samballón, azúcar y marsala. Sí. Este no le pusimos marsala porque es para el tiramisú, ¿sí? Ah, perfecto. Solo es yema y azúcar. Por favor. Cómo no. Muchas gracias. Entonces vamos a mezclar todo el queso. O sea que este va a ser una innovación de plaza mayor porque vos no lo hacés como tradicional. Nosotros, claro, hacemos tiramisú pero no le ponemos yema cruda, ¿no? Hacemos el samballón y lo suplantás a la yema. Claro. Porque siempre... Porque queda más suave y más dulce todavía. Siempre por el riesgo... De la salmonella. De la salmonella, ¿sí? Entonces, hasta ahora teníamos la vainilla mojada en café expreso con unas gotas de licor de café. El queso mascarpone batido con las yemas cocidas o un samballón sin marsala en esta oportunidad porque es para preparar el tiramisú. Y ahora se está haciendo una capa para cubrir las vainillas apenas. Perfecto. Extraordinario. La primera capa de... Esto lo aprendí cuando era maestro mayor de obra. Claro. Es como un fino. Claro. Un enduido, ¿no? Claro. Lo que tengo que dejar para otra capa, ¿sí? Ah, o cargas de nuevo la vainilla. Claro. Ahora vamos de vuelta con vainilla, ¿sí? Y viene la segunda capa. Claro. Mirá vos, ¿eh? Y ahora viene la decoración. Y ahora viene Decoration. ¿Qué viene por arriba? ¿Cacao? Cacao. Cacao puro. No le vayan a poner café solubles ni nada de esas cosas. Hay gente que le pone café, ¿no? Sí. Está guay. Cacao dulce. Cacao dulce ya viene. Sí, o cacao semiamargo. Cada uno le pone el... Nada mismo está así el dulce. Sí. Esto, por lógica, lo bueno es ponerlo tres horas en la heladera para que tome frío. Si ustedes quieren esperar tres horas y probarlo, no hay ningún problema. Se quedan acá, lo esperan. Sí, lo esperamos. No hay ningún problema. Nos quedamos a vivir. Pon el timer, Lizardo. Lo esperamos y mientras tomamos el cafecito, se va enfriando. Yo diría que lo probemos ahora. Lo probemos ahora. Ah, lo probemos ahora. Programón, empanada gallega, tiramisú. Te mereces un beso. No, gracias. Italia y España unidas a través de la cocina. Qué lindo. Y Argentina también, no hay que dejarla de lado. No, no. Que estamos acá en este país. Que no lo dan tanto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a escuchar a tomar el tenedor. Y yo voy a usar la que usé para el cara este. Cacao. Eso es señor. Mirá lo que es eso. Mirá. Tres líneas. Impresionante. A ver. Vamos a hacer acá. El cacao. Eso se llama cacao esa tos. Mirá. Maravilloso. 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 Qué buenos colores que tiene esto. Como verán. Qué sabor. Esto no sé si lo voy a poner. No, no. Dale. No, no. No me animo. No por el cacao. Porque se va a agarrar. No se chiste, pero como le hicimos a los chicos. No se juega con la comida. Esto sí me lo banco. Lo va a costar un poquito. Toma papel. Eres una terda. Qué rico. Muy rico. Qué rico. Mientras nosotros terminamos esta pequeña porción. Esta entradita. Esta entradita. Nosotros los invitamos a compartir esto, a que lo intenten hacer en casa. Nosotros ya lo terminamos y vamos a tomar el cafecito. Y que intenten comer esto. Los pedazos. Salud. Salud querido. Arriba. Muy bueno. Muy bueno. Por favor. Una línea.